Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. Tuve la oportunidad de probar un trocito de esta deliciosa tarta de nata portuguesa en mi último viaje que hice allí y aunque no es una tarta que sea tan consumida ni popular como puedan ser los famosos pastéis de Belén, sí que os puedo garantizar que es un verdadero manjar, aunque es originaria de Portugal, donde más se conoce es en Macau, una antigua colonia portuguesa, y allí sí que es muy fácil encontrarla en las pastelerías. Es muy sencilla de hacer y además con muy pocos ingredientes. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas el vídeo. ¿Comenzamos? Ya que tenéis los ingredientes que vamos a necesitar, ya sabéis que también os los dejo en inglés y en la cajita de información justo debajo del vídeo. Os dejo el enlace a mi blog o la receta escrita por si queréis imprimirla. Además de los ingredientes necesitaremos un molde, en mi caso es uno de 18 centímetros de diámetro por 10 de alto, al que le colocaremos papel de horno en la base para que se desmolde con más facilidad. Y además, a modo opcional, yo le he colocado acetato para que queden los laterales perfectos. Y lo primero que haremos será triturar las galletas en un procesador de alimentos. Si no dispones de él, metemos las galletas en una bolsa de plástico y con la ayuda de un rodillo las vamos triturando. Nos han de quedar bien finitas. Tal como veis en la imagen. Las colocamos en un bol y echaremos encima de la mantequilla que habremos derretido en el microondas. Mezclamos hasta que veamos que tiene la consistencia como de harina mojada. Cuando ya lo tengamos, las echamos en el molde. Y con la ayuda de una cuchara o espátula vamos presionando hasta dejarla bien lísita. Meteremos en el frigorífico hasta que vayamos a utilizarlo. Después ponemos las hojas de gelatina en agua bien fría para que se hidraten. Mientras, metemos la leche en el microondas y la calentamos durante unos 40 segundos. Cogemos las hojas de gelatina ya hidratadas, escurrimos bien y las metemos en la leche caliente. Mezclamos con la ayuda de una cuchara. Y seguidamente la echaremos en la leche condensada y mezclamos de nuevo. Cuando ya lo tengamos, lo siguiente que haremos será montar la nata. Y cuando veamos que la tenemos semi montada, vamos incorporando la leche condensada sin dejar de batir. Una vez montada, lo siguiente que haremos será echarla en el molde. Y con la ayuda de una espátula vamos alisando la superficie. Tapamos con papel film y metemos en el frigorífico un mínimo de 3 horas. Pasado ese tiempo, trituramos los 50 gramos de galletas para la decoración. Y la vamos echando en la superficie de la tarta hasta cubrirla totalmente. Ya solamente queda desmoldar. Quitamos el acetato, si lo hemos colocado, y ya la tenemos lista. No me digáis que no ha quedado espectacular. Vamos a cortar un trocito. Y mirad, qué pintaza tan deliciosa que tiene. No me digáis que no os comeríais un trocito ahora mismo. Está buenísima. Y mirad, qué suave y ligera se ve. La verdad es que cuando la pruebas, se funde en la boca. Y el sabor, bueno, ¿qué os puedo contar? La mezcla de la nata con la leche condensada es increíble. Así que, como siempre os digo, por favor, probad a hacerla. Que ya habéis visto que es muy sencilla de hacer y vale muchísimo la pena. Y me contáis qué tal os ha quedado. Seguro que triunfaréis allá donde la llevéis. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, como siempre, dar a me gusta, compartir con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos, chao.